Saludos con todos y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es José Luis Anticona En este video quiero dar una versión con referencia al título del video Acerca del origen de ese canal llamado JL Tutoriales Sé que varios de ustedes no lo conocen personalmente Sé que algunos dirán quién es esa persona que está tras ese canal Y por qué ha participado en algunos directos de los cuales yo también he estado En la cual decía que la apoyara para que tenga nuevas amistades Nuevos comentarios por parte de ellos Y bueno pues a decir verdad Todo esto es algo sumamente confuso para cada uno de ustedes Pero a decir verdad es bueno saber con detalles Para que todos y cada uno de ustedes tengan conocimiento Con referencia a este canal Sé que este canal es sumamente nuevo Que es este JL Tutoriales En la cual ahorita acabo de visitarlo Y pone una breve descripción diciendo En este canal les mostraré tutoriales para la cual puedan aprender A crear videos para YouTube de manera personal O para su negocio online Subo videos toda la semana Éxitos para todos ustedes Y dice que este canal fue creado el 11 de febrero del 2018 O sea 11 de febrero de este año Y bueno pues Sé que todos y cada uno de ustedes se estarán preguntando Quién es este JL Tutoriales Y bueno pues Para decir verdad Yo soy JL Tutoriales Disculpa que lo diga pero la respuesta es esa Yo soy el canal JL Tutoriales Ese es mi segundo canal Mejor dicho un canal secundario Por parte mía Sé que hay algunos que ya Varios ya se han dado cuenta La mayoría no Sé que también han respondido comentarios Por parte de ese canal La cual Parece lo justo Y bueno pues Quiero decirles que Yo hago también tutoriales Aunque sea breves Cortos Todo lo que Se hace suponer No lo digo con mala experiencia No lo digo para que ustedes se ofendan Y tampoco para que ustedes se burlen Pero es la verdad Yo soy JL Tutoriales Ahora ¿Por qué ese nombre? JL proviene de mi nombre Que es José Luis Tutoriales Y tutoriales Obviamente con referencia a los videos Con temas De manera educativa Sé que hay algunos que dicen tutoriales Otros que dicen videos Y bueno Yo elegí la palabra tutoriales Y bueno Ojalá que todo sea Un poco comprensible Con todo lo que estoy diciendo Y bueno pues Quiero que también ustedes Pasen también a este canal secundario Que es JL Tutoriales La cual soy yo Y ojalá que también tengan Más conocimiento En aprender Todo lo referente A mi canal secundario Debajo en la descripción De este video Les voy a dejar el enlace De este canal secundario O también El logo De pantalla final Que verán Que lo van a encontrar Mejor dicho Al final de este video Y bueno Quiero recalcar también Que para el 2019 Estaré Creando un nuevo canal De YouTube Con un contenido Bastante educativo Sobre todo Para los escolares Y si están preguntando Cuál va a ser El nombre de este canal Ya para el 2019 Estaré avisándoles ¿Ok? Bueno Muchas gracias Por tomarte unos minutos De su atención Sé que esto Les va a variar un poco O les va a confundir De todo lo que acabo de decir Pero bueno Yo por mi parte Me siento tranquilo Después de haberle dicho Toda la verdad Pero bueno Cada quien Por su parte Yo en mi caso Me despido Y si es la primera vez Que ves este video Te invito a suscribirte Es gratis Y si ya lo has hecho Activa la campana De notificación Para que YouTube Te avise cada vez Que suba un nuevo video Subo videos Toda la semana Gracias Les habló José Luis Anticona Chao Subo, subo.com Y si ya lo has hecho Y si ya lo has hecho Lo he's hecho Y si ya lo has hecho Voy a suscribirse Gracias por ver el video.